Nuestro profe ya llegó, nuestro profe ya llegó, nuestro profe ya llegó, nuestro profe ya llegó, la escuelita ya está aquí, nuestro profe va a enseñar. Un descubrimiento científico reciente determinó que la incapacidad del mono para emitir sonidos bucales no es su garganta, es decir, están dotados de cuerdas vocales así como las tiene el ser humano y cuenta con toda la capacidad bucal para producir el habla, sin embargo, el impedimento está más bien en el cerebro del animal. Explican los científicos que el mono no posee conexiones cerebrales que le permitan emitir sonidos. En el estudio realizado, los investigadores determinaron pruebas de rayos X para capturar y analizar los movimientos de diferentes partes de la anatomía de la boca de un macaco. Así comprobaron que la incapacidad del mono para hablar está en el cerebro, pero la pregunta final de los expertos fue más bien, ¿qué hay en el cerebro de los humanos que lo hace tan especial? Giovanni, quiero hacerle una pregunta, mucho gusto, soy María Luisa Avilés, dígame, ¿cómo se produce la neblina o cómo se dice niebla o neblina? La niebla o neblina, como muchos llaman, es común que se forme en horas de la noche y la madrugada, y en las primeras horas del día cuando el sol empieza a calentar el suelo, esta se va disipando lentamente. Pero no quiere decir que durante el día no se forme, claro que sí, mientras se den las condiciones climáticas y cierta forma geográfica. Técnicamente se le llama niebla cuando se trata de la condensación de la humedad que está en el aire y que la gravedad de la tierra no es capaz de hacerlas precipitarse. Pero visto de manera más sencilla, encontramos la diferencia entre niebla y neblina en la visibilidad que nos permita. Si podemos observar a un kilómetro de distancia o menos, se trata de niebla, y si nos deja ver más allá de ese kilómetro se considera neblina. En resumen, cuando está más densa es niebla, y cuando es menos, neblina. Lo cierto es que se trata de un fenómeno meteorológico que los expertos identifican específicamente como un hidrometeoro. Una gran nube que se forma a ras del suelo, y al hacer contacto con una superficie fría, se condensa el vapor de agua. El hecho se da porque la superficie de la tierra se mantiene fría, y la masa de aire cálido y húmedo más cercana al suelo se condensa, y alcanza así el punto de rocío que queda suspendido en el aire. Giovanni, me llamo Benito Steyer, quiero preguntarle una cosa, ¿por qué los novios se ponen anillos en los dedos para las bodas? ¿Quién inventó eso? Esa señal de compromiso y amor eterno que intercambian las parejas a través de una sortija, parece tener raíces en un país muy lejano como lo es Egipto. Fueron ellos los primeros en utilizar anillos elaborados en cáñamo, pero el tiempo permitió que la técnica fuera mejorando, y así se utilizaron materiales más resistentes como el hueso, el cuero y el marfil. Más tarde los romanos se hicieron parte de aquella tradición, pero agregando algunas modificaciones. Para entonces la argolla era entregada al padre de la novia como un símbolo de la compra de ella, y para el siglo II a.C. el novio daba el anillo a la novia como una forma de mostrar que le confiaba sus valiosas posesiones. Ya para el año 860, los cristianos empezaron a usar anillos en las ceremonias de boda, aunque por lo general simbolizaban un intercambio de objetos de valor. En tiempos de guerra funcionaba diferente. Los hombres casados portaban su anillo como una forma de mostrar el recuerdo y el compromiso con sus hermanos.